Desde la ciudad del viento Tengo valores enemigos, estén todos mis movimientos Yo me hago rico loco o me muero en el intento Estoy con los rochos haciendo plata de este sufrimiento Dinero sangriento No te mientas a vos mismo, loco, evítalo, lamento Yo te miento solamente para que no te preocupes Le dije a mi neri que se haga cargo, que se ocupe Ella siempre me discute, siempre me hace la contra Te conozco bien, sé que estás haciéndote la tonta Que algo no me estás contando, que algo me estás ocultando Lo que te conozco, yo sé que algo estás tramando Ese culo está tremendo, está bien grande Que yo ni me entere que ese culo está pasando hambre En la pierna de mi huecha demasiada carne Y yo tengo la pierna, loco, como dos alambres Estoy flaco, loco, fido, dido Compas, no la hagas más difícil, dame lo que pido Tanto tiempo y maldad en la calle hemos invertido Pero no me puedo quejar, bitch, fue divertido Desde la ciudad del viento Tengo a los enemigos, estén todos mis movimientos Yo me hago rico loco o me muero en el intento Estoy con los rochos haciendo plata de este sufrimiento Ah, sí, dinero sangriento No te mientas a vos misma, lo que viste lo lamento Yo te miento solamente para que no te preocupes Le dije a mi neri que se haga cargo, que se ocupe Ella siempre me discute y eso a mí me gusta Nunca te voy a entender si no decís lo que te frustra Nosotros estamos disfrutando lo que a los demás le asusta Nosotros estamos donde estamos por siempre batir la justa Nosotros estamos donde estamos porque siempre nos forzamos Hacemos lo que tenemos que hacer y no nos quejamos Con la guacha de la mano me pregunto dónde vamos Bitch, esto por conocer el invierno eterno